Hola, en esta serie de videos hemos hecho mucho énfasis en lo que se ha perdido en los libros de texto a lo largo del tiempo. Hoy quisiera volver sobre ese tema, pero ahora en el caso de los libros de cálculo integral y diferencial. Generalmente, cuando vemos esos libros, no encontramos, sobre todo si son tratados supuestamente elementales e incluso de cálculo avanzado, no encontramos temas como las funciones elípticas o el cálculo de variaciones. Parece ser que se contentan con un contenido mínimo que consiste en la derivada, la integral y algunas de sus aplicaciones. Algunos otros textos incluyen otros temas como coordenadas polares, algunas ecuaciones diferenciales y así sucesivamente. Bien, veamos cómo ha sido un poco la historia de estos asuntos. Analicemos algunos libros que tengo aquí a la mano. Empecemos con uno de 1857 de Thomas Hall. Se llama Cálculo diferencial e integral. Thomas G. Hall. Es de 1857. Un tratado sobre el cálculo diferencial e integral. ¿Qué temas trae? Bueno, en alguna ocasión ya hemos leído lo que decía Manuel Gargoy y Parra, que había una discusión sobre el cálculo diferencial y su presentación, si se utilizaba el método de Newton, el método de Leibniz o el método de Lagrange. Este señor Hall, a pesar de ser inglés, presenta o utiliza el método de Lagrange y de hecho sostiene que la notación de Leibniz es mucho mejor que la notación de Newton. Como ya mencioné, este libro de 1857 de Cálculo diferencial e integral, supuestamente dirigido a gente que por primera vez va a llevar ese curso, contiene hasta el cálculo de variaciones. En el último capítulo ya podemos ver que trae el cálculo de variaciones. ¿Cuántos libros de cálculo traen ese leito? ¿Lo trae? No, creo que no. Bueno, vamos a ver otro. Este es de un señor que es muy famoso. Este se llama Teoría de Funciones de Cournot. Cournot. Este también es de 1857, Tratado Elemental de la teoría de funciones y del cálculo infinitesimal. Cournot trae todo un discurso de introducción a este libro en el cual muestra o pretende demostrar que el método de Lagrange es el mejor método que puede haber para presentar el cálculo diferencial porque es el más racional y razonable. Es una obra en dos tomos de la cual este es el primero. En el segundo tomo viene el tratamiento de las funciones elípticas de Jacobi. Ustedes saben, hay varios tipos de funciones elípticas. Las funciones elípticas de Jacobi, las funciones elípticas de Weierstrass, las funciones teta. Son varias. Este libro nada más trae las funciones elípticas de Jacobi. Quizá porque las de Weierstrass todavía no estaban disponibles en Francia en 1857. Pero bueno, así es esto. Tenemos aquí otro libro de texto. Este cálculo avanzado de Edwin Biddle Wilson. Edwin Biddle Wilson debería ser famoso, pero no lo es. Él escribió un tratado de cálculo vectorial junto con Joshua Aguilar Gibbs. Tal vez ustedes recuerden quién es Gibbs, uno de los fundadores de la mecánica estadística. Bueno, pues Biddle Wilson era un matemático gringo muy bueno. Y este libro de cálculo avanzado sí trae el tratamiento de las funciones teta y de las funciones elípticas de Weierstrass. Dice algo muy interesante en el prefacio. Wilson nos dice que este es un libro que tardó seis años en escribir. Y que va dirigido a los pocos estudiantes que se pueden dar el lujo de tener un libro de texto. Este. Bueno, aquí tengo otro. Este es más reciente. Este es de 1926. Este sí, quizá este es muy conocido. Es el de Frederick Hutz. Todavía en 1926 resultaba importante discutir los fundamentos del cálculo. Y este libro lo hace. De hecho, utiliza los infinitesimales leibinicianos. Y trata también de la teoría de las funciones elípticas. De hecho, el libro de Hutz, de cálculo avanzado, es casi un libro de métodos matemáticos de la física. Si ustedes ven libros como el de Sokolnikov, de cálculo avanzado, encontrarán que tiene menor número de temas que todos estos libros que he colocado aquí. Y que del menor número de temas que trata, Sokolnikov se las arregla para no ser profundo en ninguno. He comentado antes que para poder distinguir una obra de estas de otra, debemos tener en cuenta dos criterios fundamentales. Uno, cuántos temas trata, es decir, su extensión. Y dos, qué tan profundamente los trata. Estos libros que acabo de mostrar tratan muchos temas. Algunos de estos libros los tratan con mucha profundidad, sobre todo Kurnot. Hace un tratado casi de geometría diferencial. Por lo tanto, es un buen libro desde esa perspectiva. También debemos tomar en cuenta los ejemplos que ponen. Que no sea puramente teoría, porque son libros que nos deben enseñar a hacer algo. Y para enseñarnos a hacer algo, pues lo deben de hacer, para que podamos ver cómo se hace. Estos libros son buenos, casi todos. Hoy día los libros de cálculo son más pobres. Tratan pocos temas y los tratan con mucha superficialidad. Hay algunos buenos, que veremos próximamente. Muchas gracias.